Saludos a todos, mi nombre es Rafael Santini Domínguez, soy cirujano vascular en el Centro Médico Episcopal Sanlúcar y hoy les voy a estar hablando de un tema súper interesante que es a las aneurismas de aorta abdominal y los cuatro puntos que deben saber sobre esto. Las aneurismas son agrandamientos del vaso sanguíneo, en este caso el vaso principal del cuerpo que es la aorta, afectando la parte que está en la área abdominal. Esto se diagnostica en alrededor de 200.000 pacientes al año en los Estados Unidos y puede causar alrededor de 15.000 muertes al año. Eso es de suma importancia diagnosticarlo a tiempo. Esta enfermedad usualmente es silenciosa y se diagnostica de manera incidental en estudios de imágenes. El estudio de imágenes primordial es el ultrasonido abdominal y se recomienda hacer una prueba de cernimiento en pacientes de 65 a 75 años de edad masculinos que fuman o fumaron. Esta población de 65 a 75 hombres que fuman o fumaron tiene un riesgo de un 6 o un 7% de desarrollar este tipo de enfermedad. Y el problema es que al ser silenciosa, muchos presentan de una manera de la tardía que les puede costar hasta la vida. Después, cuando se rompe este tipo de vaso sanguíneo agrandado, los pacientes pueden desangrarse y fallecer en el acto. Les exhorto que le pregunten a su médico primario sobre pruebas de cernimiento como el ultrasonido abdominal si usted piensa que está rico de este tipo de enfermedad.